El momento Vamos a ver lo que es el momento de una fuerza Jóvenes El momento de una fuerza se genera Vamos a compartir la pantalla Como estamos, buenas tardes Ahí está El momento de una fuerza muchachos Se genera de la siguiente forma Como estamos, buenas tardes, buenas tardes con todos y todas Cuando tu tienes pues Un cuerpo Que de repente es longitudinal No necesariamente es longitudinal, puede tener cualquier forma Puede ser pues un rectángulo Puede ser un triángulo Puede tener una forma pues Irregular, cualquier forma que tu quieras Le aplicamos una fuerza Pues si Lo analizamos con respecto a un punto Como un eje de rotación Como una bisagra Como una tuerca Que vamos a girar por ejemplo con este En el caso de acá Pues analizamos jóvenes Este Esta fuerza Vamos a analizar la cantidad De rotación Que va a generar En el cuerpo Con respecto a ese punto El ejemplo más común Y más sencillo que tu puedes analizar Y encontrar en la vida cotidiana En la vida diaria Es el de la puerta No todos los días Abrimos o cerramos alguna puerta ¿No? Bueno si ya no tienes puerta en tu casa Ya ahí te preocupas Ya pero Abrimos o cerramos alguna puerta Entonces profesor Imagínate que esta es mi puerta Ya imagínate que esta es nuestra puerta Vamos a Verificar rápidamente una pizarra Ahí está Imagínate que esta es Una puerta Y vamos a imaginar Distintas situaciones ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces esta es la puerta Y esta es la bisagra Jóvenes Y nosotros Vamos a aplicarle una fuerza Y vamos a generarle una rotación Luego vamos a aplicarle Una misma fuerza Imagínate que la aplicamos Casi cerca Acerca a la bisagra Pregunta ¿Cuál fuerza Si las dos fuerzas Son del mismo tamaño ¿Cuál fuerza generaría Mayor cantidad de rotación? ¿La fuerza A? ¿O la fuerza B? ¿Tú qué dices? ¿Cuál de las dos Generaría mayor cantidad de rotación? La fuerza B Muy bien Cristian Claro que sí La fuerza B Muy bien Sebastián La fuerza B Va a generar mayor cantidad de rotación Porque tú de manera experimental Has podido observar Has podido ver Que si tú empujas una puerta Desde el extremo Es más fácil que tú la empujes Desde muy cerca a la bisagra O de repente Desde la mitad de la fuerza Vas a observar Que vas a necesitar Aplicar mayor cantidad de fuerza Para generar el mismo efecto ¿Te das cuenta? Ah profesor Más o menos Más o menos Más o menos Entonces La rotación Tiene que ver Con la distancia Que nosotros A la distancia Que nosotros Aplicamos dicha fuerza Con respecto a la eje de rotación Entonces tiene que ver La distancia A mayor distancia Vamos a proporcionar Y generar mayor rotación Menor distancia Sería lo contrario Muy bien Profesor Y como la rotación Puede ser horario O antihorario Ahí aparecen los signos Ya Aquí está justamente Si mi giro Es antihorario Si es antihorario Por convención Si por convención Va a tomar pues este momento Un signo positivo Y si El giro es horario Si por convención Este momento Va a tomar signo negativo ¿Queda claro así jóvenes? Si se entiende Confírmeme por favor Solamente hemos visto Los signos Muy bien Perfecto Muy bien Sigamos entonces Profesor ¿Qué pasaría? Vamos a ahorrar esto Se borra todo No sé ¿Qué han hecho con el fun Que se borra todo? Ahora vamos a retroceder ¿Qué pasaría si A esta varilla Se le aplica Una fuerza En el eje de rotación? ¿Genera o no genera rotación? Si la aplicamos exactamente En el eje ¿La puerta gira o no gira? No gira Profesor Entonces no va a girar ¿Qué pasaría si A la puerta La aplastamos de esta forma Contra el eje? ¿No? De esta forma Contra el eje ¿Genera o no genera rotación? Tampoco genera rotación Profesor Entonces Si nosotros tenemos Una fuerza aplicada En el eje No genera momento No genera rotación Profesor Si nosotros tenemos Una fuerza Cuya Prolongación Está Aplicada Al eje ¿A qué me refiero? Con la prolongación Tenemos esa fuerza Y la prolongamos Si quieres Prolongamos la línea ¿No? La línea de la fuerza Y pasa pues por el punto Si esa prolongación Pasa por el punto Tampoco genera rotación Por ambos lados Obviamente Podemos Comprimir O intentar aplastar La puerta Claro La rotación En ese caso Sería cero Ahorita Ahorita justamente Te voy a explicar eso Y entonces Profesor También Podríamos Jalar O halar La puerta Y ahí Tampoco Vamos a tener Rotación En esos Tres casos Jóvenes En esos Tres casos La rotación Va a valer Va a ser nula No va a haber Va a valer Cero Entonces Tenemos Tres casos En realidad Tenemos El caso Del horario Cuando es positivo El caso Del Perdón Del antihorario Me rectifico El caso Del antihorario Cuando es positivo El caso Del horario Cuando es negativo Y el caso De las fuerzas Concurrentes Al punto De rotación Cuyo valor De rotación O de momento Se llama Vale cero ¿Cuál es la medida O la unidad? Newton Metro Ya Se lee directo Newton Metro Ya Newton Metro Esa es la unidad Que nosotros usamos Para medir la rotación ¿Cómo se llama La rotación Que genera la fuerza? Se llama Momento O torque De fuerza La cantidad De rotación Que genera una fuerza Se llama Momento O torque Ya es la magnitud Que mide la capacidad De fuerza Para producir Rotación A un cuerpo Entonces ¿Cómo se llama Esa cantidad De rotación? Profesor Momento O torque ¿Cómo hallamos Este momento? El momento Lo hallamos Multiplicando fuerza Por distancia Pero aquí viene Una idea importante Esta fuerza Por distancia Deben ser Perpendiculares Ya No es la distancia De la longitud Sino que tú Tienes la fuerza Y vas a prolongar Y vas a buscar La distancia Perpendicular Al punto De rotación Que nosotros Estamos analizando Fíjate acá ¿No? Tengo acá La fuerza F Prolongo la fuerza F Y luego Trazo la perpendicular Y esas dos cantidades Las multiplico Lo que yo quiero Es la distancia Perpendicular La mayoría De los casos La mayoría De los casos Si la mayoría De los casos Jóvenes Vamos a encontrar Cosas como esta En que las fuerzas Ya van a ser Completamente Perpendiculares A la distancia De la misma Varilla De la misma Este De la misma ¿Cómo se llama? De la misma figura Que nosotros Intentemos Rotar Así que Da Este Nos simplifica De frente al ejercicio Porque ya está formando 90 grados Solamente tendríamos Que ver Que si el giro Es horario O el giro Es Perdón Antihorario U horario ¿Ya? Recuerda El horario va en contra De las manecillas Del reloj Ay perdón Perdón Estoy hablando al revés Otra vez El antihorario Va en contra De las manecillas Del reloj Y el horario Va A favor O conforme Las manecillas Del reloj No todos Tenemos un reloj En casa Hemos visto alguna vez Algún reloj Y sabes como funciona Para esto Te voy a ayudar También un poquito Con las horas Para que tu analices Porque a veces Acá tenemos problemas Ya acá tenemos Inconvenientes A veces pensamos Ah profesor El que va hacia arriba Es horario El que va hacia arriba Es antihorario No Así no funciona Olvídate por favor De arriba y abajo A veces un mismo arriba Puede ser horario Y antihorario Dependiendo donde Lo estamos aplicando ¿Ya? O un mismo Una fuerza hacia abajo Generar horario Y antihorario Depende donde lo apliques ¿Ya? Entonces olvídate Si las fuerzas Van hacia arriba Las fuerzas van hacia abajo Las fuerzas van hacia la izquierda Hacia la derecha Eso descarta Lo de tu cabeza Lo que tienes que tomar en cuenta Y hacer énfasis Es en el tipo de rotación Que se está generando Imaginar en tu cabeza Cómo va a girar Ese cuerpo Esa varilla Ese efecto Que estamos buscando Queda claro muchachos Lo que les acabo de decir Confírmame por favor Si es aclaro Para todos y todas ¿Si? Muy bien Y durante el ejercicio También Te voy a enseñar Pues la perpendicular ¿No? Podemos hacer La fuerza perpendicular O podemos hacer Que este A ver Acá hemos modificado ¿A quién? Hemos modificado La distancia Hemos hallado Una distancia perpendicular Porque lo que hemos Prolongado es la fuerza Pero si nosotros Nos dan la distancia Y tenemos ¿No? Queremos hallar la fuerza También podemos hacerlo Al revés Prolongar Pues la distancia Y calcular Pues la fuerza perpendicular O descomponer La fuerza ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente ¿Qué pasaría si Esto lo borro? ¿No? ¿Qué pasaría si Esto de acá lo borramos? Borramos esto de acá Y tenemos algo como esto Entonces Y me daría la distancia En este lugar Mira Esto es a lo que me refiero A esto es a lo que me estoy refiriendo Vamos a ponerle la distancia O sea El valor de la Longitud de la varilla Esa es mi distancia Entonces ¿Qué tendría que hacer? Tendría que recurrir A la descomposición De la fuerza También podría hacer Ese camino La descomposición De la fuerza Me ayudaría A tener Uno De esta forma ¿Sí? Podríamos decirle Entre comillas Vertical ¿Ya? Y otro Pues de esta forma Entre comillas Que va con la varilla Esa fuerza Se descompone En el verde Y en el rojo Profesor No con la descomposición Que ya hemos aprendido O que de repente Vamos a reforzar Entonces profesor Este El verde El verde Se va a multiplicar Por la distancia La cantidad Que salga En el verde Esta cantidad Verde Se multiplica Directamente Con la distancia Y también Se resuelve De esa forma ¿Ya? Ah profesor Me voy entendiendo Más o menos O sea que Puedo hacer Que la distancia Sea perpendicular O puedo Descomponer la fuerza Para que sea Perpendicular ¿Ya? Siempre buscando Por cualquier camino La perpendicular Pero un camino A la vez No varios ¿Ya? No varios No Transformen los dos O haces que la distancia Sea perpendicular O modificas la distancia O modificas la fuerza No los dos Porque ahí Si te vas a Vas a alterar Los datos ¿Ya? Ahí si vas a alterar Los datos ¿Queda claro jóvenes? Si se entendió Confírame por favor Si confírame por favor Si está claro Para todos y todas ¿Quieres que repita Alguna parte? Muy bien jóvenes Sigamos entonces Vamos a ver Lo que es el momento Resultante Profesor El momento Resultante Es cuando A un cuerpo No a un cuerpo En este caso Es una llave indireza Por respecto a un F Se le aplican Varias fuerzas Varias fuerzas Entonces jovencitos Cada fuerza Va a generar Su propia rotación ¿Ya? Su propio efecto Su propio momento Entonces ¿Cómo hallamos El momento resultante? El momento resultante Lo hallamos Calculando Uno por uno ¿Si? Calculando Uno por uno Con su signo Y luego lo sumamos Ese es el momento Resultante Fíjate acá Fuerza uno Por distancia uno ¿Por qué fuerza uno Es negativa? Porque es un momento Horario Negativo En cambio El F2 Es un momento Antihorario Positivo ¿Te das cuenta? Ah profesor Más o menos Voy entendiendo El F2 El F2 Es positivo Porque es antihorario Por eso F2 Por distancia Sale positivo Y F1 Por distancia Sale negativo Porque es Horario Ya tienen Distinto sentido Entonces debemos Tener en cuenta Eso Debemos tener Bastante en cuenta Eso El momento De la resultante Es la suma De todos Los momentos La suma De todos Los momentos Otra cosa Que debemos Recordar Si es que nos Preguntaran Profesor Esta magnitud Física ¿Es un escalar O es un vectorial? Es un vector Ya Es un vector Profe ¿Cómo un vector? Si tu no me has enseñado A graficar Un nuevo vector Ya Pero Recuerda Que es una Tantidad Vectorial Vectorial Y eso Eso quiere decir Que tiene Dirección y sentido Y se Hace ¿No? Se busca La dirección y sentido Con la regla De la mano derecha ¿Ya? Si es necesario Te enseño La regla La mano derecha Pero recuerda Que Este Es una cantidad Vectorial Y El momento Es un vector Que sale Del plano De rotación Profe No entiendo Lo que me acabas De decir A ver Imagínate esto Imagínate esto A ver Vamos a cortar Pues esta palabra Que dice Vectorial Vamos a pegarlo Aquí Y vamos a hacer Que rote Y vamos a hacer Vamos a hacer Que rote Profe Estamos girando Una rotación Estamos generando Una rotación Profesor Entonces Si yo genero Una rotación Sea horario Antioraria El vector Momento Sale del plano Imagínate que Si Esta rotación Tiene sentido Pues este Antiorario Ya Antiorario Según la regla De la mano derecha La fuerza Iría En sentido Hacia Hacia tu Rostro Ya Hacia tu carita Entonces Profesor Este El vector Saldría de la pantalla Y Estaría Indicando Pues Hacia tu rostro En cambio Si giramos De manera Horaria El vector Según la regla De la mano derecha Sería un pulgar Hacia dentro ¿No? El pulgar Indica Y sería Pues Un vector Hacia dentro De la pantalla ¿Ya? Como que Se mete en la pantalla El vector ¿Ya? Entonces Eso siempre tenemos Que tomarlo en cuenta Pero Más que tu sepas Graficar el vector Me interesa Que tu sepas En primer lugar Las dos características Que a veces Vienen en verdaderos Y falsos Primero Que es una cantidad Vectorial ¿Ya? Primero Que es una cantidad Vectorial Y segundo Que es Perpendicular A la rotación ¿Ya? Es perpendicular A la rotación Como dibujar Ese momento ¿Ya? Como dibujar Ese vector De momento ¿Queda claro Jóvenes? Siempre perpendicular A la rotación Saliendo del plano Muy bien Sigamos Sigamos Jóvenes Entonces Eso es todo Por el momento ¿No? Vamos con Los ejercicios De una vez El día a El día a Llegas El día a De una vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que constituye una ventaja mecánica. Si la llave tiene 40 centímetros de largo para sacar una tuerca que requiere 8 Nm, determine la mínima fuerza que debe ejercer la llave para lograr el objetivo. Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle la fórmula de momento. Momento de una fuerza es igual a fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, profesor, el momento me dice que es 80. La fuerza lo vamos a encontrar. La distancia no sabemos, pero la vamos a encontrar multiplicando 40 centímetros. Esos 40 centímetros no los puedo trabajar en centímetros. Debo trabajarlo en metros. Entonces dividimos entre 100, ¿te parece? Dividimos entre 100. Entonces, profesor, vamos a simplificar. Vamos a simplificar acá. 40 va de frente, 40 va de frente. Se va arriba y abajo. Y acá tengo 2. Entonces, profesor, el 100 que está abajo, 40 sobre 100, es 8, ¿no? Es 8, me he equivocado, espérate. Entonces, momento, es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, profesor, el momento será 8, ¿no? Teníamos 8. Es igual a la fuerza, que no sabemos lo que queremos encontrar, por la distancia, que sería 40 sobre 100, ahora sí. 40 sobre 100. Entonces, sacamos este... ¿Qué sacamos? Sacamos décima, ¿te parece? Se va a... A ver, tranquilos muchachos, tranquilos. Me asusté. Tranquilos, mantenga la calma. Mantenga la calma, jóvenes. Vayan. Agarren sus mochilas. Vamos a salir. Ya está pasando. ¿Qué está pasando, jóvenes? Hay que salir, ¿ya? Hay que salir, porque ha sido bastante fuerte. Hay que salir un momento, ¿ya? ¿Ya? Hay que salir, 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 ¿ya? Gracias. 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 Vamos a ver, vamos a esperar al profesor. Me parece que ya pasó. Así que todos calmados. No, no tengo idea de los epicentros ni nada. Pero ya. Vamos a mantener la calma. Sí, chicos. Gracias. Gracias. Vamos a seguir, muchachos. Eh... Yo sí, tengo que bajar, chicos, porque mi mamita está en cama, entonces ella no se para, no se mueve, entonces he tenido que bajar ya, muchachos. Pero ya, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a este ¿Dónde estábamos? Ahí vamos a sacarle cuarta Tengo aquí este No, el cero no lo hubiese quitado Cero con cero Y ahora sí le sacamos cuarta Y el 10 pasa a multiplicar Entonces tenemos que la fuerza Va a valer 20 N La fuerza es igual a 20 N Vamos a seguir muchachos Entonces la clave sería Clave es sismo Aunque el sismo no sé si es con c o con s Si es con s Sismo es con s Olvida mi clave Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Vamos con los nervios Vamos con los nervios Vamos con la siguiente Muchachos Vamos a tomarle la captura Sismo es con s Tienes razón Pero ya Pero mi sismo es con c Sismo con c Sismo con c Muy bien Sigamos con la número 2 Que nos dice Si alguien ha salido Pues está viendo Siempre hay que salir En estos casos Con tranquilidad Hay que salir Muy bien Vamos con la número 2 Para el instante mostrado Determine el momento Resultante sobre la barra homogénea Respecto a la articulación Considere que la barra Es de 5 kg Y de 1 m de longitud Entonces profesor Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Ya Y tenemos fuerza 1 Fuerza 2 Y tenemos la fuerza de gravedad No debemos olvidar Que la fuerza de gravedad También pues va a incluir Y va a incluir jóvenes Este También el peso También va a incluir Pues el peso Muchachos Ya También va a incluir El peso Entonces vamos a hacer El diagrama de cuerpo libre Ya Vamos a incluir El diagrama de cuerpo libre Jóvenes Pero nada que A ver Muy bien Entonces tenemos esto de acá Tenemos la fuerza F2 F2 Que vale Vamos a ponerle mejor De frente a 30 metros Ya Vamos a ponerle de frente 30 metros Vamos a tener F1 Que va a valer Vamos a hacer un poquito grande Para ayudarnos Con la descomposición ¿Te parece? F1 Que va a valer Este 50 newtons 50 newtons Y tenemos aquí Que ángulo Es el ángulo 37 Estamos conformes Hasta ahí Todos y todas Muy bien Entonces este Muy bien Tenemos acá 37 Y a 37 Se le pone 3 No te olvides La hipotenusa Es como 5 Entonces vamos a usar El triángulo de 3, 4 y 5 Entonces tengo acá 50 Es como 5 50 entre 5 Me da 10 K vale 10 Y 10 por 3 Acá tenemos 30 Ya acá vamos a tener 30 newtons Aquí aunque no nos interesa mucho Vamos a tener 40 newtons Listo profesor Que más Como te dije Vamos a tener el peso Ya vamos a tener el peso Perdón El peso hacia abajo Entonces profesor Me dice que la barra es de 5 kilogramos Aplicamos FG FG es igual a la masa Por la celebración de la gravedad Entonces la FG es igual a 5 por gravedad Que vale 10 Entonces la FG Es igual a 50 newtons Ya es igual a 50 newtons Entonces profesor Vamos a ver nuestras distancias Siempre que nosotros Tengamos en cuenta Este momento Si Un momento Vamos a tomar en cuenta La distancia De la fuerza Hacia el punto Ya De la fuerza Hacia el punto Entonces profesor Si yo tengo acá la FG Que ya lo he puesto con verde Entonces pondré esto con verde ¿Te parece? ¿Cuál es la distancia De la fuerza Hacia el punto Del peso Hacia el punto ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia? Me dice que es de un metro De longitud Entonces aquí estamos hablando De medio metro No estamos hablando De medio metro Claro Medio metro Entonces medio metro Vamos a ponerle como Corresponde ¿No? 0,5 metros Recuerda que la barra homogénea Tiene su peso Siempre en el centro Medio metro Y luego vamos a observar La distancia De la fuerza F De la fuerza F Que sería acá un metro Ya acá sería un metro Un metro Listo jóvenes Entonces observamos 30 Genera un momento Horario O antihorario 30 Genera un momento Horario O antihorario No dice ni donde ha sido No publican nada En el centro Nacional Pero bueno Horario O antihorario El 30 Nadie sabe donde ha sido Nadie sabe Nadie sabe Porque no El instituto nacional No publica nada Estamos esperando Hace rato Puede que en el twitter Pero nada Pero bueno No sé Puede haber Ha sido tan fuerte De repente que ha sido En otro lado A ver Entonces 30 Genera anti Muy bien Genera anti Bueno Vamos a concentrarnos En los nuestros jóvenes Vamos a esperar Nada más con calma Todos tenemos familiares Pues en cualquier parte Del Perú Pero vamos a ver Positivo Ya Positivo Y vamos a tener Pues este El rojito Que es un momento Horario Y este sería negativo ¿Te parece? Entonces vamos a calcular El momento resultante El momento resultante Será igual A la suma De cada uno De los momentos Vamos con el azul ¿Te parece? Vamos con el azul El azul sería positivo Entonces fuerza por distancia 30 Multiplicado Por uno Más En realidad menos Porque ya vamos con el verde Menos Vamos con el verde 0,5 Multiplicado por 50 ¿No? 0,5 Multiplicado por 50 Entonces profesor En el momento Va a salir pues 30 por 1 30 0,5 por 50 Menos 25 Al final sale 5 Entonces al final sale 5 Newton metro Positivo ¿No? Más 5 Newton metro En realidad ¿No? Vamos a ponerle El más en realidad No se pone ¿Ya? El más a veces No se pone Lo ponen a veces Para que quede claro ¿No? Pero la respuesta sería dedo ¿Ya? La respuesta sería Desastre ¿Ya? La respuesta sería Desastre natural ¿Sí? Este Clave Desastre En Ica También se ha sentido ¿No? Pero todos son rumores ¿No? De noticias Familiares Nada oficial todavía Clave Dedo Sigamos jóvenes ¿Se entendió o no? Confírmame por favor Confírmame por favor Muy bien Vamos con el siguiente Entonces Vamos con el siguiente ¿Y tomo la captura? No No tomo la captura ¿No? Vamos a tomar la captura Jóvenes Sí Por las curas De alarma Al gobierno Tanto Tanto Este Tanto Probar Tanto Prueba 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 Por aquí Prueba Por acá Que no se Sustó Creo que no sé Si estaba con ustedes En la mañana estaba Pero Que no Ni han avisado nada Muy bien Esta Esta en la número 3 Es una barra heterogénea Porque el centro de gradada Fíjate que está En un punto Afuera ¿No? De repente es una aleación O Una mezcla mal hecha ¿No? Entonces Una mezcla O hecha así a propósito ¿No? Uno nunca sabe Entonces en la barra Se muestra que el gráfico Permanece en reposo Si la lectura del dinamómetro Es 42 N Determina el módulo De la fuerza Que ejerce la articulación Sobre la barra A ver La articulación Sobre la barra Entonces jóvenes Nosotros debemos Tener en cuenta Que si yo tengo el dinamómetro El dinamómetro Siempre hace lectura De tensiones ¿Ya? El dinamómetro Regularmente es lectura De las tensiones Entonces por eso Yo tengo acá La tensión En esa lectura Es 42 N De aquí viene El poder de la decisión Tú vas a decidir Dónde poner el eje de rotación ¿Por qué? Porque en los ejercicios anteriores No te lo he dicho Pero Recuerda que en las articulaciones También hay fuerzas Ya en este caso Habría una fuerza así De repente Pero no lo tomamos en cuenta Por la propiedad De que en el eje de rotación Se anulan pues las Las este ¿Cómo se llama? Se anulan las Los momentos ¿Recuerdas? El momento que va al eje Se hace cero Entonces no lo hemos tomado en cuenta Igual en Bueno en el anterior No había gráfico Pero en este no lo tomamos en cuenta Porque si había una fuerza así Pero como va al eje No lo tomamos en cuenta Pero acá me piden La fuerza en el eje Entonces que fuerza Si yo completara El diagrama de cuerpo libre Tendría esto Y tendría la fuerza En el eje así O así La verdad No sabemos No sabemos en realidad Aunque debería ser Este Debería ser así Debería ser así Ahí hay una fuerza en el eje Entonces profesor Ya no vamos a tomar en cuenta Este La fuerza O el punto de rotación En el eje Vamos a cambiar La ubicación De ese punto de rotación Ya salió ¿Ya salió? ¿Por qué no se actualiza Cambio en Twitter? Ah sí Ya salió 5.5 No ha sido muy fuerte Pero Chilca Chilca dice Bueno Gracias por avisar Este Hijita Muy bien Entonces este Vamos con Sigamos Entonces te decía Vamos a Este Nosotros escoger Nuestro eje de rotación Ya vamos a escoger Nuestro eje de rotación Tenemos esto de acá Y lo vamos a poner ahí ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Razón o circunstancia Como decía El gran jirafales Para eliminar Bueno no eliminar Porque la fuerza no desaparece Pero si Vamos a descartar El momento Ya La fuerza del peso Vamos a descartar Su momento ¿Me entendiste la idea? ¿Sí? ¿Me entendiste la idea o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí jóvenes? ¿Sí? ¿Me entendiste la idea? La idea es descartar Pues el momento ¿Sí? Descartar el momento Descartar el momento De la fuerza Que no nos interesa En este caso Entonces el momento De la fuerza Que no nos interesa Es el del peso Es el del peso Claro que sí Entonces lo ponemos ahí Ponemos ahí ¿Sí? Lo ponemos ahí Y decimos Profesor La reacción En la articulación Le ponemos R Y aquí vamos a aplicarle Una nueva idea ¿Ya? Vamos a aplicarle Una nueva idea Jóvenes Horario Y antihorario Vamos a ver Profesor Esto va a generar Un momento Vamos a hacerlo Un poquito más delgadito Esto va a generar Un momento De esta forma Horario Y antihorario Horario ¿No? Y ese va a generar Un momento Antihorario Positivo Entonces ¿Qué es lo que se va a cumplir? Como esta barra Está en equilibrio Cuando esté en equilibrio Se va a cumplir Lo siguiente Segunda condición De equilibrio La sumatoria La sumatoria De los momentos Debe ser igual a 0 Newton metros La sumatoria De los momentos Cuando es la segunda Condición de equilibrio Debe ser igual a 0 Ya La suma De los momentos Debe ser igual a 0 Al opuesto W Vamos a ponerlo bien Entonces Otra vez La sumatoria De los momentos Debe ser igual a 0 Newton metros Listo profesor Y eso ¿Cuál es su consecuencia? Esta es la regla fundamental La regla práctica La regla general La regla formal Podríamos decir Y eso tiene una consecuencia Que nosotros Podríamos decir De esta forma Que la sumatoria De los momentos Horario Si La sumatoria De los momentos Horarios Sería igual a la sumatoria Numéricamente ¿No? Como el signo No Ahí ya no tomamos En cuenta el signo Numéricamente Serían iguales A la sumatoria De los momentos Antihorarios Claro No ha sido muy fuerte Pero ha sido largo Ese es el problema Cuando es largo También pues Genera un poquito De desastre Pero bueno Sigamos Entonces podemos Hacerlo de esa forma Eliminando los signos Y usar horario Igual antihorario Entonces vamos Con el horario Profesor Sería R Fuerza por distancia R Multiplicado por 3L Y tendría pues Este 42 Multiplicado por L Fuerza por distancia ¿Por qué estoy poniendo L y 3R? 3L Porque las fuerzas Deben ser analizadas Con respecto a su Este Distancia Con respecto al punto Donde hemos estado Analizando Este es el punto Este profesor Esto es 3L Y esta fuerza Tiene L ¿Te das cuenta? Por eso estamos usando L y 3L Simplemente L con L se va Quedaría el 3 Que pasa a dividir Al 42 Si tengo L con L se va El 3 pasa a dividir Al 42 Este es profesor R Es igual a 42 Entre 3 Eso me sale Este ¿Cuánto jóvenes? Es 14 ¿No? 14 N 14 N 14 N 14 N Es lo que sale Y debe haber clave ¿No? Debe haber clave Hasta ahí No he copiado las claves Pero debe haber Una clavecita por ahí 14 N Clave Barquito Claro que sí Clave barquito 14 N Clave barquito Muy bien Vamos a tomar entonces La captura correspondiente De nuestro ejercicio Para ir al 7 ¿Te parece? Sí Para ir al 7 Muy bien Sigamos 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 Profesor ¿Qué nos dice la número 4? Me dice Se desea colgar un semáforo de 20 kilogramos Del extremo de una barra homogénea Tal como se muestra en el gráfico Si para ello usamos una cuerda Que sujete la barra A 1,8 metros De su articulación Determine la tensión en la cuerda Otra vez la condición de equilibrio ¿Ya? Otra vez la condición Vamos a jalar Todavía Otra vez sería la condición de equilibrio Jorges ¿Ya? Entonces vamos a hacer el diagrama El diagrama del cuerpo libre Muchachos Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre Ahí tenemos nuestra barra Tenemos pues Las fuerzas Vamos a graficarlas Tenemos la tensión Y tenemos La tensión O el peso del semáforo En realidad ¿No? Entonces vamos a hacer el peso del semáforo FG Masa por aceleración de la gravedad Estamos hablando entonces Que esta FG Es igual a la masa Que vale 2 Ah pero falta la masa de la barra No me estaba tomando en cuenta Ya La masa de la barra también Que vale 2 Por 10 Acá tengo FG Que sale pues este 20 N ¿Ya? 20 N sale el peso Del semáforo Ya ese es el semáforo Ya ese es el semáforo Ya muchachos Ese es el semáforo No te olvides Claro Pero ese es el semáforo Ah pero el semáforo era de 20 ¿no? El semáforo era de 20 Vamos a volverlo a poner El semáforo era de 20 Si lo he puesto mal Tenemos FG Es igual a la masa por gravedad Y la masa vale 20 No 2 ¿No? La masa vale 20 Multiplicado por 10 Estábamos hablando que esta fuerza de gravedad Vale 200 newtons ¿Ya? 200 newtons Luego tenemos la del centro Que es otra FG Si vamos a ponerlo como azul Para diferenciar cada una de nuestras fuerzas ¿Ya te parece? FG Esta es masa otra vez por gravedad Otra vez lo mismo Sería pues este FG Igual a la masa 5 por la gravedad 10 FG Es igual a 50 newtons Tenemos que esto No lo sabemos Es lo que queremos saber Vamos a ponerlo con Rosado ¿te parece? Si Y vamos a empezar a calcular nuestras distancias Al eje que nosotros queremos Trabajar Vamos a poner acá el eje Entonces profesor Si toda la distancia de la barra es 2 metros El peso de la barra debe estar exactamente en la mi Entonces profesor Debe estar en la mitad Y la mitad pues este Debe ser con azul para que se diferencie Vamos a ponerlo con azul Debe ser 2 metros O sea que el 50 lo voy a multiplicar por 2 metros Pero ya falta ver este horario anterior ¿Ya? No se me apuren Muy bien profesorcito Ahora vamos con el verde El verde está exactamente en el extremo Entonces profesor Acá vamos a tener Una distancia de 2 metros La distancia verde es de 2 metros Listo Y entonces profesor Vamos a tener que Vamos a hallar La longitud De la tensión O sea de la cuerda al eje Me lo dicen En la cuarta línea Esta longitud Es de 1,8 metros Esta longitud es de 1,8 metros 1 metro 1,8 Y 2 metros Esas son las longitudes de cada una de las fuerzas Siempre analizando esas longitudes Muy bien Entonces analizamos uno por uno ¿Te parece? Entonces profesor Vamos a analizar La rosada primero A ver El rosado Me hace un momento Horario Antiorario Me hace un momento Antiorario ¿No? Positivo Antiorario positivo Listo El azul Me hace un momento Horario negativo Me hace un momento Horario negativo El verde También me hace un momento Horario negativo ¿Estamos conformes o no? Entonces como está en equilibrio Volvemos a aplicar Horarios Horarios es igual a antihorarios Ya volvemos a aplicar Horario es igual a antihorario Profesor Vamos a Jalarlo de aquí Nuestra fórmula ¿Ya? Entonces profesor Vamos a aplicarle esto Sumatoria de horarios Es igual a la sumatoria de horarios Entonces ¿Cuáles son los horarios? El azul Y el verde El azul Y el verde Entonces vamos a aplicarle Profesor En el azul Y el verde Hacemos lo siguiente Tenemos 50 Multiplicado por 1 ¿Te parece? 50 multiplicado por 1 ¿Qué pasó? 50 multiplicado por 1 Más El otro horario Vamos con el verde 200 Multiplicado por 2 Es igual Al antihorario ¿Cuál es el antihorario? Tensión T Multiplicado Por 1 Por 1,8 Entonces tengo 50 Más 400 Es igual a 1,8 Vezes T Tengo 450 Es igual a 1,8 Vezes T Y el 1,8 Tendría que pasar a dividir ¿No? Sería 450 Entre este 1,8 Sería 250 N ¿No? La tensión saldría Al final Si la tensión saldría 250 N ¿Se entendió jóvenes? Si está claro Para todos y todas ¿Se entendió como dice el ejercicio? Repito Háblame por favor Si los que ya volvieron de la calle ¿Ya van a salir algunos? ¿Algunos ya van a salir? No repasaba me dice Muy bien Rapidito Entonces Hemos puesto todas las fuerzas De la barra jóvenes Ya toda la barra Y le vamos a poner sus fuerzas Profesor Entonces ¿Qué fuerzas Tenemos involucradas aquí? Tenemos la fuerza pues Este De la normal Si vamos a poner un poquito más Por eso Para que se observa Un momento de explicar Un segundito Tenemos la fuerza normal La normal Perdón La tensión La tensión La tensión Tenemos El peso de la barra Que está en el medio Por eso está en la mitad Un metro Y tenemos El peso del semáforo Que se transmite Pues De esta forma Que está en el extremo Dos metros Entonces Analizamos Qué tipo de efecto Realiza cada una De las fuerzas La fuerza azul Va a generar Si la dejamos sola Cuando tú analices Este Qué tipo de efecto Genera Tú vas a hacer Lo siguiente Vas a borrar Todo lo demás De tu cabecita Y vas a enfocarte Solamente en esa fuerza Que estás analizando Si esa fuerza Que tú analizas Estaría solita Qué efecto Generaría Sobre la barra A generaría Un movimiento Horario Entonces le pongo Horario Esa es la forma De analizar Uno por uno Borras todo lo demás Y analizas Qué es lo que sucedería Con esa fuerza sola Igual con el verde Por eso borramos esto Y decimos Acá me genera Un momento horario También Acá me genera Un momento horario También Y acá El antihorario Te das cuenta Aquí el antihorario Entonces jóvenes Pero por qué ponemos El feje en el medio Ah Porque esta es de la barra Esta Es de la barra Barra Cinco kilogramos Entonces como la barra Tiene cinco kilogramos Debe tener su peso En el medio Y este de acá Es del semáforo Veinte kilogramos Ahora sí se entiende Por qué Sí Ahora sí se entendió Por qué Listo Perfecto Muy bien Entonces profesor Tenemos eso de ahí Y aplicamos Horario Igualmente horario El horario El horario Primero horario Azul 50 por 1 50 Por 1 Vamos con el verde 200 por 2 200 por 2 Verde Y luego el horario T por 1,8 T por 1,8 Despejando Sale que T Sale 250 ¿No? Despejando ahí En la algebra ¿Se entendió jóvenes? Confírmame Confírmame Ahora sí Por favor Confírmame Ahora sí Vamos a ver Vujo 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 Hay que tener siempre su mochila de emergencia, ¿no? Siempre, claro Ahí no lo puedo cortar Listo, jóvenes, ahora sí Ahora sí Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con el siguiente ejercicio Y ahora sí Se muestra el martillo con el cual queremos sacar un clavo Recuerda la fuerza del martillo sobre el clavo si esta forma se imponitoria con la vertical A ver, el centro de la verdad está ahí Me lo señalan Me señalan el centro de la gravedad ¿Con qué motivo? Con el motivo de trabajar Pues en ese lugar Ya, el motivo de trabajar en ese lugar Ya muchachos, entonces vamos a atender Lo siguiente Vamos a atender lo siguiente Profesor Tengo 15 y 30 centímetros Pero ojo Que la fuerza El clavo está ¿Cuál es la fuerza del martillo sobre el clavo? A ver, el martillo sobre el clavo le forma ángulo de 53 Entonces este ángulo de 53 nos va a servir para que nosotros podamos prolongar Y trabajar con la perpendicular ya sea de la fuerza o ya sea de la distancia Cualquiera de los dos es válido Yo te diría que en este caso la recomendación sería trabajar con la perpendicular de la fuerza Transformar nuestra fuerza con lo que sería la distancia Sería transformar nuestra fuerza con lo que sería la distancia Entonces profesor Vamos a ver Tengo aquí Una fuerza F de esta O salió muy bonito Una fuerza F de esta forma Y vamos a desdoblar esta fuerza ¿Te parece? Vamos a desdoblar esta fuerza así Bueno, en realidad estaría aplicándolo así, ¿no? El martillo al clavo Pero yo quiero ponerlo de esa forma para guiarme del ángulo que tenemos ahí justamente Entonces profesor Vamos a descomponer una horizontal Y una vertical Y si a esto le ponemos este 5K Porque no sabemos cuánto vale Vamos a ponerle 5K El azul va a valer 5K Entonces cuánto van a valer los rojos? El 53 se lo pone aquí 4 Entonces ese de ahí vale 4K Ese de ahí en realidad no me sirve mucho Pero lo ponemos Y este de acá va a valer 3K Y este de acá va a valer 3K Listo profesor Este de ahí va a valer 3K Entonces profe Vamos a decir lo siguiente Este es nuestro centro de gravedad Este es nuestro eje de giro Este de acá Entonces ya tengo la fuerza y la distancia, ¿no? Tengo fuerza y su distancia 15 Tengo fuerza y su distancia 32 Entonces profesor Esta F Que vale 180 Con esa posición Me genera un giro horario O antihorario, jóvenes Esa F genera un giro horario o antihorario Muchachos Horario o antihorario ¿Tú qué dices? Muy bien Eso es horario negativo Claro que sí Eso es horario negativo Y la roja Va a generar un movimiento De esta forma, ¿no? La roja va a generar un movimiento De esta forma Horario o antihorario Horario Como está muy bien Ah, pero lo he hecho al revés Lo he hecho al revés, jóvenes Está igualito, pero lo he hecho al revés ¿Por qué? ¿Por qué al revés? Porque es el martillo sobre Es el clavo sobre el martillo ¿Ya? La fuerza es del clavo sobre el martillo Porque el cuerpo que estamos analizando es el martillo Entonces yo he puesto la fuerza del martillo sobre el clavo Debería haber hecho al revés La fuerza del clavo sobre el martillo Que sería la reacción, ¿no? La reacción, en realidad, pues el clavo sobre el martillo Lo jala en sentido contrario O sea, lo jala hacia allá No, claro, lo he hecho al revés Tienes razón Entonces, el clavo sobre el martillo Lo jala al martillo de esta forma Y, este, su descomposición sería igualita Igualita, no hay problema Claro, igualito a K4K Y aquí 3K Listo Entonces, viendo este 3K Ya podemos observar Que va a generar un momento horario o antihorario ¿Ah? Va a generar un momento horario o antihorario Va a generar un momento, pues, de esta forma Antihorario Claro que sí Va a generar un momento antihorario positivo ¿Ya? Antihorario positivo Estamos conformes todos y todas Y otra vez hacemos lo mismo Otra vez hacemos lo mismo Profesor, horario Es igual a antihorario ¿Ya? Horario es igual a antihorario Entonces le aplicamos Profesor, acá no es necesario Pasarlo a metros Porque los dos están en centímetros Entonces, como están en centímetros Y estamos comparando No es necesaria de transformarlo Lo vamos a hacer de frente Vamos con el horario Sería 180 Multiplicado por 32 ¿Te parece? Es igual A 3K Multiplicado por 15 3K multiplicado por 15 Entonces, profesor Vamos a despejar ¿No? Sería 180 por 32 Entre 15 Y entre 3 ¿No? O sea, 180 Vamos a despejar el valor de acá ¿Quieres hacerlo poco a poco? A ver 180 entre 15 ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 180 entre 15? 12, ¿no? Le sacamos El 15 va de frente Acá tengo 12 Ahí está Acá tengo 12 Y aquí el 15 se va Sacamos tercio ahora Tercio aquí El 3 se va Tercio aquí el 3 de 12,4 Tercio aquí el 12,4 Tercio aquí el 12,4 No se ve el tochado ¿No? Bueno, ya ahí está Entonces, profesor 32 por 4 sería 128 K va a valer 128 Entonces a mi me interesa 5K ¿No? La fuerza 5K 5K Es igual a 640 N 128 por 5 5 multiplicado Por 128 Me da 640 N ¿No? 640 N Claro que sí Eso es lo que sale Eso es lo que sale, jóvenes ¿Se entendió? Confírame por favor si está claro para todos y todas Sigamos jóvenes Sigamos jóvenes Por favor si está claro para todos y todas Vamos con el siguiente entonces Una barra homogénea doblada permanece en equilibrio Si su masa es de 6 kilogramos Determine la masa del bloque BC es 2 veces AB A ver La masa de la barra es 6 kilogramos Lo que podemos hacer es que esta barra La podemos partir en dos Y la lógica es una barra homogénea Podemos distribuir Ese 6 kilogramos A la barra Es decir que esta parte que es la mitad Esto es la mitad que BC ¿Cierto? AB es la mitad que BC Entonces su masa también estaría de 1 a 2 O sea que la masa de esto es 2 kilogramos Y la masa de esto es 4 kilogramos ¿Te das cuenta? A procesar más o menos La masa de esto es 2 kilogramos Y la masa de esto es 4 kilogramos ¿Estamos bien o no? ¿Sí o sí? Confírmame por favor ¿Sí? Confírmame ¿Estamos claros para todos y todas? Listo jóvenes Entonces profesor Vamos a Graficar pues Las fuerzas correspondientes Tenemos aquí Vamos a hacer un poquito más grande Listo Profesor Entonces ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza Podríamos decir El peso de esto ¿No? El peso La gravedad de De esta parte de la barra El peso La gravedad de esta otra parte de la barra Y podríamos tener Esta es la fuerza de gravedad Aquí ¿Estamos conformes o no? De la obtención o de esto Y ahora vamos a ver Las distancias jóvenes Ahora vamos a ver las distancias Si nosotros trabajamos En este triángulo de acá Que voy a marcar A este triángulo de acá Que estoy marcando Podríamos decir lo siguiente A esto Que está Bueno Mitad Mitad ¿No? Que está Mitad Mitad Vamos a decir que Bueno Esto vale 5 53 Esto vale 37 ¿No? Esto vale 37 Eso vale 37 Entonces todo esto vale 5 Que en realidad lo voy a borrar En un ratito Todo esto vale 5 Si todo eso vale 5 Entonces el que se pone 37 Vale 3 Que también lo voy a borrar Y el que Está acá Se vale 4 Entonces profesor Como está en la mitad Este vale 2 ¿No? Vamos a ponerle 2K Y este vale 2K ¿Estamos conformes todos y todas o no? 2K y 2K ¿Alguien se perdió con lo que acabo de hacer? ¿Alguien se perdió con lo que acabo de hacer? ¿Hipotenusa? No es esto ¿No? Vamos a ponerlo arriba A ver Vamos a ponerlo arriba Lo que he hecho con esto es decir lo siguiente Acá tengo 5K Acá un 3K que se pone a 37 Eso ninguno lo hemos puesto Y este lo hemos puesto de una manera diferente 4K ¿Queda claro? ¿Si? Listo 2K y 2K Ahora vamos con ese triángulo de acá El de aquí ¿Cómo lo trabajamos? Entonces el de acá sería algo como esto ¿No? Esto es 53 Entonces esto sería 10K ¿No? Porque es el doble del anterior Esto es 10K Esto se pone 53 Esto es 8K 8K Y esto de acá es 5 6K ¿No? 3, 4 y 5 6K Pero 6K es todo 6K es todo O sea que yo quiero la mitad de acá Por geometría, base media ¿No? Y el profesor Esto de acá es 3K Que es lo que me interesa 3K Entonces pongo las distancias ¿No? Pongo 3K Vamos a poner cada una de las distancias Vamos a marcar las que ya tenemos nada más Esto vale 3K Eso vale 2K Y esta de acá vale 4K 4K Ya tengo las distancias Ahora ponemos lo que nos piden ¿No? Este La masa del bloque Profesor La masa del bloque Queremos Allá la masa del bloque Este Fuerza por distancia Pueden ponerlo todo por 10 de frente Esto va a valer 10 veces La masa del bloque 10 veces M La barra va de 1 a 2 O sea que esto va a ser 20N ¿No? 2K Por 10 20N Y aquí 4K Por 10 40N Pregunta ¿Alguien se perdió con el 20 y el 40? Si Alguien se perdió con el 20 y el 40 Está claro para todos y todas Confírmame por favor Está claro para todos y todas Muy bien jóvenes Entonces Vamos a ver ya Vamos a ver Fuerza por distancia Horarios y antihorarios Aquí tenemos este equilibrio Y este me genera Horario Este me genera Antihorario Muy duro eso Vamos a arreglarlo mejor ya A ver Este me genera pues horario Este genera pues antihorario Y este también genera antihorario El profesor Horario si es igual antihorario Decimos profesor 3K 3K O fuerza por distancia ¿No? 40 por 3K Es igual A 20 por 2K Más 10 veces M Más 10 veces M Multiplicado por 4K Los valores de acá los simplificamos Si tenemos 40 por 320 Es igual a 40 por 40 por 40 por 40 veces M Entonces 120 menos 40 me da este 80 Es igual a 40 veces M El 40 pasa de ir Y la masa vale 2K La masa del bloque vale 2K ¿Se entendió jóvenes? ¿Se entendió muchachitos? La masa del bloque es 2K ¿Está claro para todos y todas? Si, confirme por favor Si se entendió o no se entendió Si, está claro para todos y todas jovencitos Confírmame por favor Confírmame Muy bien Sigamos entonces Vamos a jugar el siguiente ejercicio Muy bien Vamos a ver jóvenes ¿Se entendió no? Muy bien Vamos entonces con el siguiente ejercicio Me dice la número este Número, número, número 7 ¿Qué nos dice? A ver Una aplicación del principio de la palanca La tenemos en el torno El cual es utilizado para sacar agua de pozos De gran profundidad Se trata de una máquina simple Construida por un cilindro Que gira sobre su eje Que lo atraviesa longitudinalmente Sobre un eje Que lo atraviesa longitudinalmente Al cilindro se le fija Una cuerda Para jalar la carga del agua Y una manivela Para hacerlo girar Considere un torno Con un cilindro Cuyo diámetro es de 50 centímetros Ya Y una manivela Cuyo brazo tiene 80 centímetros Termine la fuerza que se debe aplicar Para sacar 20 litros de agua Con rapidez constante Mucho texto Mucho texto A ver, veamos Tenemos aquí Un cilindro A ver Que es lo que pasa Que el torno es como Como una palanca No palanca Sino Bueno, si es palanca Pero Es este Un cilindro Si Un cilindro Imagínate que lo vemos El cilindro de esta forma Está muy delgadito Imagínate que vemos El cilindro desde el frente Y acá Tenemos la manivela Entonces vamos a ir jalando O vamos a ir Rodando Rodando esto Y aquí se va a ir Enrollando Enrollando nuestra cuerda ¿Queda claro? Aquí se va a ir Enrollando nuestra cuerda Para jalar nuestro baldecito ¿Ya? Entonces profesor Si nosotros lo vemos De manera pues este Del frente Podríamos decir Tenemos que Vemos la base del cilindro O sea la circunferencia Y la manivela Que está de esta forma ¿Te parece? Y entonces la cuerda Se va a ir enrollando Jalando nuestro baldecito ¿No? Va a ir jalando Nuestro baldecito Con agua Y se va a ir enrollando En el cilindro ¿Te das cuenta? Mientras nosotros pues Hacemos girar La manivela ¿Queda claro? ¿Cómo funciona el torno? ¿Si? ¿Se entendió? ¿Si? Claro Hay que saber ¿Qué es un torno En realidad De esto? ¿No? Muy bien Entonces jóvenes Tenemos nuestra manivela Que tiene 80 centímetros Que está en el centro ¿No? Este va a ser Ejero de rotación Y la manivela Le vamos a aplicar Una fuerza Que no sabemos Cuánto es ¿No? En realidad sería Para el otro lado ¿No? Que si yo voy a jalar La cuerda por acá Tendría pues que Jalarlo hacia arriba O bueno La tensión de la cuerda Es hacia abajo Entonces yo tengo que Girarlo de esta forma ¿No? Si estaba bien Lo que había hecho Entonces Si vamos a Este Subir 20 litros De agua Recuerda que Un litro Si Un litro Equivale a Este Un kilogramo O sea que Acá tenemos Un FG ¿No? De toda la masa Del agua Que sería Masa por gravedad Y en realidad Pues sería Este La masa Sería Este Los 20 litros O sea sería 20 por 10 Que sería 200 newtons Y tú quieres hallar F Tú quieres hallar F Ponemos Ponemos nuestras distancias Al eje La distancia De esto Al eje Es el radio Del cilindro Ponerlo más Delgadito El radio El radio El radio del cilindro Vamos a ponerlo De acá Hasta acá El radio del cilindro Sería pues Este 25 centímetros ¿No? Porque el diámetro Es 50 Acá estamos hablando De 25 centímetros Y la Este El brazo De la manivela Que obviamente Está Amarrado al centro Vamos a ponerle 80 centímetros Obviamente Y con esos 80 centímetros Vamos a hacer igual A horario Horario igual A horario Y vamos a hallar Pues el valor De la manivela El valor De la fuerza F Perdón ¿No? Vamos a hacer Horario Igual A antihorario Bueno Yo no lo puse En el anterior No lo voy a poner acá Entonces profesor ¿Quién me hace horario? ¿Quién me hace antihorario? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este puedes Con esto Hacer un giro De esta forma Antihorario me parece Y este Con este Va a hacer Un giro de esta forma Horario ¿Te parece? Entonces Tenemos lo siguiente Tenemos que Este Horario Igual Antehorario Sería pues Este 200 Multiplicado Por 25 Y la fuerza F Multiplicado Por 80 Entonces al final Podríamos sacarle No sé 40 Ava No Podríamos sacarle 40 Ava 2 40 Ava 5 ¿No? Está muy delgado Me dice A ver otra vez 40 Ava 2 40 Ava 5 Entonces Acá tendría 125 125 Es igual a 2 veces F Es igual a 2 veces F Y el 2 Pasaría A dividir Entonces al final F Sale 62,5 F Sale 62,5 Newton ¿Ya muchachitos? Queda claro Para todos y todas ¿Cómo salió El F De aquí? ¿Si se entendió? Claro que si Pero habría que recordar Cómo funcionan Pues las manivelas ¿No? Habría que recordar Cómo funciona La manivela De este De un pozo ¿No? Para sacar Pues este lado Clave sismo Claro que si Clave sismo Con C Claro Sí Clave sismo Con C ¿No? Bien Bien ignorante Profesor Sismo Clave sismo Y sismo con S Qué vergüenza Olvídate que dije eso ¿Ya? Muy bien jóvenes Aquí nos vamos a quedar Entonces Para que podamos ir A nuestra siguiente clase Y nos vemos En la En la siguiente Este Sesión Muchachos ¿Ya? Cuídense bastante jóvenes Eh Tengan su mochila Siempre de emergencia Sus provisiones Uno nunca sabe ¿No? De repente La hemos podido necesitar hoy Pero felizmente No han pasado mayores ¿Ya? Cuídense bastante jóvenes Cuídense bastante Espero que hayan tenido Una buena clase Que me hayan entendido Todo lo que les he explicado Y gracias a ustedes Jovencitos ¿Ya? Chao 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 Gracias.